Tu Palabra Señor es Palabra de Amor que nos habla directo al Corazón Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos a este martes 25 de mayo del 2021 Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte Jesús le respondió Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas O padre o madre, o hijos o tierras Por mí y por el Evangelio Dejará de recibir en esta vida el ciento por uno En casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras Junto con persecuciones Y en el otro mundo la vida eterna Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos Y muchos que ahora son los últimos serán los primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Marcos Capítulo 10, versículos del 28 al 31 Este pasaje de San Marcos está muy relacionado con lo que nos dice Lucas La escena junto al lago de Tiberiades Donde Jesús llama a los primeros apóstoles Pedro y Andrés, Santiago y Juan El Evangelio tiene como catequesis una invitación a aquel discípulo Y recordemos que el Evangelio de San Marcos es el Evangelio del discipulado Todo bautizado, todo discípulo está llamado a renunciar a la posesión de cosas materiales A dejarlo todo Dejarlo todo significa precisamente sacar del corazón lo que pueda impedir seguir a Jesús con un corazón libre Cuántos hombres y mujeres han sido invitados por el Señor a seguirlo A dar un aporte en la tarea de evangelización de la catequesis, de la construcción de la comunidad cristiana Un aporte humano y de fe al reino Y simplemente como el joven rico de la parábola de Mateo Se van tristes porque tienen el corazón ocupado con trabajo, riquezas, posesiones, bienes, servicios o cualquier otra cosa No se puede servir a dos señores, dirá el Señor más adelante Porque amará a uno y rechazará al otro Pedro le dice al Señor Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte La misma frase que tiene el Evangelio de San Lucas Dejándolo todo, dice Lucas En la escena de la orilla del lago o del mar de Galilea Lo dejaron todo Las redes, la barca, su padre, su madre, a sus hijos, sus esposas, sus tierras Y después Jesús les va a decir esto mismo Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa O hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, etc. Dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas Hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras Junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna Lo dejan todo para ganarlo todo Es la dinámica de estos evangelistas Especialmente Marcos y Lucas Lo dejan todo para ganarlo todo Desde Jesús, ganarlo todo significa realización humana No apego, no amor a cosas que no se van con nosotros Cuando nos vayamos de esta vida, de este mundo Lucas es el que hace el contraste Más hermoso, más profundo todavía Usa la misma expresión Cuando nos cuenta desde el capítulo 15 Del Evangelio de San Lucas La parábola del hijo pródigo Nos dice que cuando el hijo menor le dice Padre, dame la parte de la herencia que me toca El padre le repartió la herencia a los dos Al mayor y al menor El hijo menor, juntándolo todo Se fue al mundo Y lo perdió todo Hasta la dignidad Porque ni siquiera lo dejaban comer Las bellotas, la comida de la piara De los cerdos Y es que dejarlo todo y perderlo todo Se juega en el escenario del corazón Cuando la persona pone todo su corazón en lo que tiene Se lo lleva todo y la vida se lo arrebata todo Pero cuando se deja todo Por la causa del reino Por la causa de Jesús Se consigue todo Plenitud El otro tiene vacío Tan vacío Tan vacío Que se le vacía también el estómago Quiere comer la comida de los cerdos Porque lo ha perdido todo Cuantos hombres y mujeres en el mundo Insaciables Porque lo han perdido todo Porque no tienen a Dios y los tesoros del reino Y quieren llenarse más y más y más Lo que el mundo ofrece La basura que el mundo ofrece Los falsos tesoros No llenan el corazón Llenarán el estómago Llenarán el vacío Con otras cosas superfluas Que no dan felicidad Jesús les dice Todo el que haya dejado Padre, madre, tierra, etc. Lo recibirá todo Y la vida eterna Que es la plenitud de la vida Shalom Hermanos y hermanas Hasta el próximo comentario Te pedimos Señor Que tengamos valor Para ser hoy el eco de tu voz La palabra de Dios es fecunda